Ahora que me doy cuenta, soy hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué clase de magia negra es esto? Debo de intentarlo Debo de intentarlo Muy bien, aquí vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no bailas, tío? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no bailas? Oh, miren, una oferta de descuento Miren, un hazmat Yo siempre quise un hazmat Fue un placer conocerte Alex21NG Descanse en paz Oh, miren, una galleta Muy bien, capullos Eso ha sido un momento de calidad Con Alex21NG Por favor, suscríbanse Denle like y todo lo demás Y si no les gustó Pues vayan a joder a ser